Icara Niña Icara Niña Esta gateada de 1.41, 1.90 y 0.19 Es una muy destacada potranca hija del Retogadito Padrillo que utilizamos una campaña Ella es muy típica, elegante y de mucha carda Ideales para quienes busquen una combinación funcional Con el Duende por arriba y el Renoval por abajo Hija del Retogadito, en una madre Renoval Música 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 Música